El director de servicios públicos municipales de Torreón, Eduardo Sainz, se desdijo respecto a las declaraciones en las cuales afirmaba que la empresa había invertido 1.3 millones de pesos en una camioneta y una máquina hidrolavadora nueva. Este jueves, el funcionario se refirió a dicha situación, precisando que hubo críticas de que los vehículos eran usados, pero nunca se dijo que la hidrolavadora o el vehículo que trae la hidrolavadora eran vehículos nuevos, sino que son equipos de apoyo para los contenedores de basura. Respecto a la condición física de las unidades que se presentaron en el evento, en las cuales se detalló que contaban con placas vencidas, faros dañados y hasta cables colgando de sus respectivas áreas de caja, el funcionario negó que se trataba de vehículos en malas condiciones.